Hace 500 años, creíamos que el sistema solar giraba alrededor de la tierra. Además, que esta era plana y si alguien navegaba demasiado lejos, se caería por el borde. Hace 100 años, la cocaína era recetada como medicamento e incluso estaba en la receta original de la Coca-Cola. Hace dos días, esta señora preguntaba por una pomada que le ayudara a quemar la grasa. Yo soy Fernando Muñoz, bienvenido a tu canal favorito. Y hoy te voy a contar algunos mitos sobre bajar de peso, te voy a explicar por qué no son ciertos y cómo hacerlo de la manera correcta. Desde que tengo memoria en televisión, radio, revistas espectaculares y ahora influencers de Instagram, todo mundo te está prometiendo la última cura, la última receta, la última pastilla o pomada mágica para bajar de peso de manera rápida y sin hacer ningún esfuerzo. Todo ello nutrido por la búsqueda de soluciones fáciles y rápidos. Pero a continuación vamos a enlistar algunas en las que todos hemos caído. Víctimas del marketing y las pseudociencias. Número uno, que la grasa se quema. No sé dónde salió esta idea o este término, pero así no funciona. Quizás surge esta idea porque cuando la grasa cae en el asador, se prende y es delicioso. Perdón, pero no. La grasa cuando entra en el organismo se oxida como parte del proceso químico para producir energía. Dicho de manera muy simple, ya que si explicamos toda la reacción química y cómo lo utiliza el cuerpo, este video nos va a durar más de una hora. ¡Alto ahí, Fernando! Justo encontré un video del Dr. Borja Bandera en el que explica a fondo y de manera muy sencilla el proceso de la oxidación de grasa. Él también dice quemar, pero si decimos oxidar en lugar de quemar, es más fácil entender todos los demás conceptos. También en este video da consejos de cómo hacerlo de mejor manera y los tipos de grasa que hay y cómo el cuerpo la utiliza. Te lo dejo en la descripción para que lo veas. Entonces, desde aquí podemos partir que todos los productos quemagrasa son una p*** mentira. Dos, que sudando bajas de peso. Esto supongo que viene como parte de consecuencia de la creencia número uno. Esta idea de que al sudar estás sacando la grasa es totalmente errónea. Esta es una molécula de grasa y esta es una molécula de sudor. Como ves, no tienen nada en común, excepto por el carbono. El carbono está en todos lados porque es la base de la existencia en el planeta Tierra. Así que cuando sales a correr con tu chamarra, tu faja o tu panza envuelta en plástico, no estás logrando nada. Solo estás sudando a lo loco y es agua que vas a recuperar la próxima vez que te hidrates. Simplemente te estás deshidratando. Y sí, quizás si en ese momento llegas y te pesas, vas a pesar menos, pero es simplemente sudor que perdiste. Así que cuando veas este tipo de productos, ya sabes que es una p*** mentira. Tres, quemar la grasa localizada con ejercicios o geles. Esta es como una combinación rara de los dos puntos anteriores. Desde los aparatos para abdominales que te prometen definir tus músculos con solo cargas eléctricas, geles para quemar grasa mientras entrenas y cuanta tontería inventen los infomerciales, ninguno tiene una lógica o un sustento científico. Si bien entrenar ciertos músculos específicos te va a ayudar a fortalecerlos y definirlos, la grasa no se puede eliminar de forma localizada ejercitando el músculo de esa área. Eso es una p*** mentira. Simplemente el cuerpo va oxidando y utilizando la grasa como forma de energía conforme empiezas a hacer más ejercicio. Bueno, quizá la liposucción sí te pueda quitar la grasa localizada, pero esa es una cirugía, no es un medicamento mágico. Y también hay que aclarar, los aparatos como el Compex que se usan para electroestimulación pueden ayudar en terapia, recuperación y activación muscular. No sustituyen el ejercicio. Cuatro, se puede bajar de peso utilizando laxantes. Este es bastante peligroso de hecho, más porque aparentemente sí da resultados. Y tiene lógica, si expulsas todo el alimento que comes vas a crear un déficit calórico, además de dejarte subir nutrientes esenciales. Por lo tanto, vas a bajar de peso en el momento. Pero a largo plazo esto no es sostenible por dos razones. Principalmente porque no puedes vivir laxándote todos los días de tu vida. Simplemente el organismo no lo va a tolerar y te vas a enfermar. Y dos, si no cambias los hábitos alimenticios en cuanto dejes de estarte laxando, vas a volver a subir de peso. Así que esto no es solo una p*** mentira, sino también un riesgo importante para tu salud. Cinco, si haces ejercicio, puedes comer lo que quieras. Este me encantaría que fuera verdad. Si bien al hacer ejercicio creas un déficit calórico que por lógica te hace bajar de peso, esto no es una superlicencia para comer lo que se te dé la gana. El exceso de cualquier cosa, llámese carbohidratos, grasas o proteínas, es malo para tu cuerpo. Lo mejor es llevar a una dieta balanceada. De hecho, si tu objetivo es bajar de peso, y quizá no debería decir esto, es más importante la dieta que el ejercicio mismo. Pero la recomendación sigue siendo combinar ambas partes. Entonces, si crees que irte a las gorditas después de estar tres horas sufriendo en el gimnasio no te va a afectar, es una p*** mentira. Y finalmente, número seis, se puede bajar de peso con audios. No necesito explicar más, solo lo agregué porque no sabía que hay gente que cree en esto. Y es ridículo, no hay ninguna base, ni estudio, ni sustento científico en evidencia de que estas cosas funcionen para algo. Es como tratar de bajar de peso rezando. No le dejes la responsabilidad de las cosas que tienes que hacer a una deidad o algún método mágico. Así que de nuevo, esto es una p*** mentira. Y una ridiculez. Lamento romper tus ilusiones, pero no hay atajos, ni métodos mágicos, ni nada que sustituya hacer las cosas bien. Incluso si te haces una cirugía reductiva, tienes que llevar un régimen alimenticio para que no te cause daños a la salud, ni tengas un rebote. There's no way around. Si tu objetivo es bajar de peso, solo con dieta y ejercicio lo puedes lograr. Y como consejo personal, no busques bajar de peso simplemente por el físico. Comer bien y hacer ejercicio es cuidar de tu salud y de tu vida. Mi negocio es una funeraria y veo a más gente morir de complicaciones por sobrepeso que por violencia o por otras causas. Quizá estás en un punto de tu vida en el que tu cuerpo puede soportar el ser sedentario y comer cualquier chatarra que le pongas enfrente. Pero tarde o temprano son complicaciones que se van a ir acumulando hasta el punto en el que quizá sea irreversible. En cambio, si empiezas a corregir el camino, no solo te vas a ver bien, te vas a sentir bien y tu cuerpo va a estar funcionando de manera correcta. A corto y largo plazo. Y eso es todo por el video de hoy. Al principio te mencioné algunas creencias antiguas para que te dieras cuenta que en algún punto todos podemos estar equivocados. Pero la ciencia y el conocimiento nos van mostrando nuevos caminos. No es que las personas en esos tiempos fueran tontas, sino que simplemente vamos creciendo, aprendiendo y cambiando. Excepto los terraplanistas. O sea, todavía hoy en 2021 hay gente que cree que la tierra es plana y está rodeada por una pared de hielo. Espero que el video de hoy te haya funcionado y que dejes de creer en esos productos milagro. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre, corre en todas mis redes sociales. Si llegaste a este punto del video, deja un emoji de tu comida favorita. Si quieres contribuir a la conversación, te dejo aquí la cajita de comentarios o puedes mensajearme en mi correo o en Instagram. Te veo en una próxima aventura y recuerda, no te asustes.